qué tal buenas tardes cómo se encuentran les mando un saludo desde la distancia espero que se encuentren bien de salud descansando en esta cuarentena no hay mucho por hacer pero si hay mucho por aprender leyendo cocinando viendo programas de televisión educativos instructivos hay muchas cosas por hacerlo a mí me encanta porque tengo el espacio para leer para escribir para hacer muchas cosas que amo hacer también me gusta estar en casa claro me gusta salir como a todos pero estar en casa no no es un problema aprovecho el tiempo que tengo y antes no lo aprovechaba pero ahora lo aprovecho este quiero agradecerles por por hacerse presentes por leerme por visitar mi página y por compartir voy a hacer una lectura de poemas no publicados espero sean de su agrado y aquí tengo un cafecito si alguien quiere ir por un café adelante por vino por lo que les apetezca tomar salud y que se nos haga amor y sangre aquí en los ángeles california es verano y este ya tiene estuvo haciendo unos días un poco de calor pero ha bajado está el clima riquísimo california siempre se ha identificado por tener un clima maravilloso el clima amaneció nublado pero está haciendo viento yo vivo cerca de del mar entonces alcanzó esa brisa preciosa que todo lo mueve y todo lo refresca bueno empecemos con la lectura para no hacer la emoción vamos a leer esto que no tiene título pero bueno no necesita no fue hermoso la primera vez que te vi desnuda fue dejar de ignorar lo que en tantas ocasiones imaginé la suavidad de tu piel era la más profunda de lo que pensé mis manos y mis labios no sabían qué hacer con tanta sutileza creo que por más que la ve mis manos nunca dejarán de oler a ti y por más que cierre mis ojos nunca puede nunca podré dejar de verte desnuda tendida y pronunciando mi nombre con tanto amor y dulzura hace tanto que no te veo al menos en vivo a toda tu suavidad que mis ojos ya empiezan a olvidar mi mente ya comienza a divagar y a dudar pero mis manos jamás olvidarán tu belleza y suavidad qué tal bueno a continuación este también hoy eres mía completamente mía en cuerpo alma y amor mañana te irás sin duda y me dirás adiós con un beso una caricia en la mejilla y un hasta pronto mi amor no me olvides y yo me quedaré sentado viéndote partir y pensaré por hora y horas la situación nuestra situación y no me quedará más remedio que esperar a que regreses pronto no es fácil dejarte ir pero prefiero que me digas adiós a que te vayas enojada porque te exijo más tiempo del que me puedes dar sabes muy bien que te quiero y que te pongo condición y que no te pongo condiciones ni nada aunque hay días donde pues no más no puedo con tanto abandono hijo de mi existencia si mañana viernes y te vuelves a ir entenderé y te amaré pero no te prometo tiempo te prometo paciencia pero jamás tiempo a ver vamos a ver qué más me encuentro por aquí a ver este pequeñín salud espero que les gusten estas lecturas de cuarentena si no les gustan háganmelo saber y ya no las hago pero el problema aquí es que a mí me gustan ay Dios mío de mi vida bueno hoy llueve y hay una hermosa luna llena y por medio de mensajes platicamos y soy feliz y haces de esta noche tan bella una maravilla eres tierna muy tierna y me hago chiquito con tanta dulzura me doblegas y no me queda más que amarte un titipuchal las nubes siguen queriendo romper en lluvia y solo sueltan un sereno que acaricia más pero no moja y el aroma de lluvia es fresco y hermoso te cuento que mientras conversamos estoy en mi cama y me siento de prepa sonriendo con cada mensaje tuyo y veo tu foto y sonrío estoy loco no mejor dicho estoy hasta las cachas por ti lo juro te lo juro ¿qué tal? ¿les gusta? bueno vamos por este otro y con este me despido ya no me quiere tanto me quiso mucho sin duda pero de eso ya queda poquito casi nada ya no se emociona con mis llamadas ni mis mensajes no me dice te amo al despedirse de mí y se olvida de decirme buenas noches mi amor y que Dios te bendiga su amor fue mío algunos años fui el receptor de sus besos y caricias de sus abrazos y locuras de eso ya hace mucho tiempo ya no me quiere tanto y me duele me duele mucho y no me hace sentir feliz este dolor este vacío en mi pecho que me corta la respiración dejamos de hacer amor ahora hacemos lo que todos hacen sexo y no sabe igual ella se tiene que ir y yo me quedo con ganas de abrazarla y de besarla y de contarle cómo me siento de leerle un poema pero no ella siempre se va y me dice te amo es la verdad y tengo que aceptarlo ya no me quiere tanto hoy lo comprobé una vez más cuando le salió a decirme te amo y yo le contesté que yo más y ella me dijo es verdad antes yo te amaba más y ahora eres tú el que ama más ya no me quiere tanto y me duele me duele mucho me duele tanto espero que hayan disfrutado de estas lecturas les deseo una bonita tarde o noche este no se olviden de salir de su comodidad para ser felices y que el que besa primero besa dos veces salud disfruten el resto del día disfruten el tiempo que tengan con ustedes disfruten el hoy la noche y cada amanecer cada amanecer es un milagro de vida es una oportunidad más para hacer las cosas mejor para mejorar mejorar no es de un día para otro es paso a paso la perseverancia es lo que nos lleva a lograr las cosas inclusive en el amor las cosas a largo plazo son mejor mucha gente o parejas se conocen y ya quieren que a las dos tres semanas un mes ya el te amo sale te amo te amo y es como como una manera de forzar al que no lo dice primero y el amor es poco a poco el amor es a largo plazo no puedes ver resultados rápidos puedes querer y todo pero a largo plazo todo funciona mejor en el amor en los negocios en la vida en el trabajo en las relaciones en las amistades porque una amistad entre más tiempo pasa puede ser más duradera aunque no todo el tiempo no todo el tiempo yo conozco podría decir amigos bueno desde la infancia y ya han pasado muchísimos años y no no todo es igual no todo es igual se enfrían las cosas pienso o aún nos vemos la amistad de una manera diferente le damos el valor que realmente le debemos dar ¿no? a una buena amistad pienso bueno ya los dejo en paz que pasen un bonito resto del día un beso hasta la próxima ¿no? ¡Gracias!